Washington Ian Funderburg lleva casi una década como asistente de vuelo en American Airlines y aún recuerda la ansiedad de los ocho jóvenes indocumentados que tuvo que transportar recientemente a un destino incierto en Miami, pero este jueves celebró que la empresa haya condenado la separación de niños inmigrantes. Aunque la administración Trump anuló ayer la práctica de separar a las familias detenidas en la frontera sur, las aerolíneas American Airlines, United Airlines, Frontier y Southwest dejaron en claro que no serán «cómplices» del traslado de niños ya separados de sus padres. Poco antes de que American Airlines emitiera su comunicado de condena, Funderburg había escrito una carta en la que recordó su «disgusto» por un vuelo reciente entre Dallas, Texas, y Miami, Florida, en el que viajaban ocho niños y jóvenes entre 9 y 16 años, visiblemente «atemorizados». El saber que estaba transportando a niños inocentes a su detención y posible deportación va en contra de cada fibra moral en mi cuerpo, estos niños no han cometido crimen alguno, ni sus familiares al buscar una mejor vida lejos del peligro en su país, indicó en la misiva. American Airlines no es una aerolínea estatal, ni una extensión del gobierno de Estados Unidos, las aerolíneas comerciales y su personal no tienen responsabilidad de contribuir a la agenda de la administración actual, particularmente cuando contraviene la postura moral de uno», agregó. En declaraciones hoy a este diario, Funderburg dijo estar «muy contento» por la respuesta de American Airlines contra la política de separación de familias de la administración Trump. «Desconozco si hay algún movimiento de otros grupos como los pilotos, pero entre nuestro grupo de asistentes de vuelo nos causó mucha ira a todos», dijo Funderburg, de 34 años, quien en su tiempo libre trabaja como piloto privado. Ian Funderburg, un piloto privado y asistente de vuelo de American Airlines, aplaudió la denuncia de su empresa contra la separación de familias. Foto, proporcionada respecto a los vuelos con menores bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, Funderburg dijo que «jamás había visto algo así», y enfatizó que «si le vuelve a ocurrir, protestaré de inmediato y pediré que me asignen a otro vuelo». Para Funderburg, la orden ejecutiva que firmó Trump ayer es «ridícula» y «un lobo disfrazado de cordero». Es que la orden ejecutiva, para efectos prácticos, permite continuar la detención de familias enteras, aunque sin separarlas, y pide modificar el «acuerdo Flores» de 1997 para facilitar la detención prolongada de los inmigrantes mientras se resuelven sus casos. La asociación de asistentes de vuelo, que forma parte del sindicato, CWA, dijo en un comunicado que condena «cualquier acción que a propósito separe a niños de sus padres» y aconsejó a sus miembros a presentar quejas directamente con los abogados del sindicato. Según otros relatos compartidos en las redes sociales, tanto pilotos como asistentes de vuelos han sido testigos de cómo los niños y jóvenes bajo custodia de las autoridades de inmigración viajan con «bolsas de basura» como único equipaje y con el terror pintado en sus rostros. El sentimiento generalizado es que los empleados de las aerolíneas, sin importar su ideología, no son empleados del gobierno y no deben ser cómplices de la separación de bebés, niños y jóvenes.